Música Hola, yo me quiero quejar de los guardias Vienen aquí al barrio Te quitan todas las cosas Intentan extorsionarte Te dicen que ater los perros Muy mal Aquí las cosas están muy mal Tienen que cambiar o algo, ¿no? A ver qué podemos hacer entre todos, ¿no? Saludo La discriminación que tienen con la raza Pitbull ¿Vale? Porque son perros que supuestamente por la sociedad Son potencialmente peligrosos Y el que dice eso me parece a mí que no tiene ni idea O nunca ha tenido un perro como estos Entonces estoy en contra de todos los papeles Que tiene que hacer uno De todo en general Me quejo de la raza Pitbull Yo me vengo a quejar del gobierno tan sinvergüenza que tenemos Y que el rey de España no hace nada Y ya es hora que se ponga las cosas en su justa medida Que estamos hasta las narices Y al rey de España le digo Que lo que decía él Que la justicia era para todos iguales Pues le digo que no Porque su hija la tiene muy bien protegida Y ya es hora que declare porque está imputada Y punto Y que estoy muy cabreada con todo el puñetero punto Nos quejamos de las cacas de los perros Que los dueños no No cuida Y más La calle esta del ayuntamiento Que está aquí parada Y que no la No siguen con ella Lleva un año parada Cuatro lleva parada Tres años lleva parada De muchas cosas Pero ahora mismo De lo que más me quejo Es de los sinvergüenzas de políticos que tenemos Que todos vienen a lo mismo A llevárselo Calentito De eso me quejo Estoy hasta las mismísimas narices Porque esto es un país de mangantes Chorizos, sinvergüenzas Y es que no tiene nombre Porque no Hay una cantidad de sinvergüenzas Que se están llevando el dinero De todos nosotros De todos los españoles Que estamos muchísima gente Sin poder comer Mi marido lleva en el paro Un año Justo ahora hace marzo No encuentro trabajo Porque como ya es mayor Tiene 54 años Pues ya no Dicen que ya no sirve para nada Yo trabajo también en sanidad Y veo que de día en día Que va peor Pues las listas de espera Son más grandes Y aún los médicos Te tratan también peor Te han bajado el sueldo Y también te han quitado La extraordinaria Cuando ellos Están los políticos Se van subiendo Los sueldos Y a lo mejor En vez de llevar tantos coches oficiales Y tantas cosas Pues podrían dejar un poquito Para los demás La segregación en las escuelas El separatismo entre chicos y chicas Porque me parece que prácticamente Lo que crea es un sexismo buenista En teoría Pero además es el apartheid del propio sexo Lo que hace es diferenciarnos cada vez más Y hacernos más distintos Por lo cual cada vez más Nos hace que realmente Hombres y mujeres No nos veamos como iguales Sino como todo lo contrario Las mujeres vestidas bien No nos quiten más dinero al jubilar Tenemos que salir todo el mundo a la calle A protestar Y de la única forma Que arreglaríamos este país Es que haya una revolución ¡Suscríbete al canal!